El Manchester City destaca por encima de todo por su gran músculo financiero procedente de los petrodólares. Pero todo club rico debe ser ejemplo en otras facetas y la altidad de Skylub sobresale también por su carácter humano, por tratar a sus leyendas como merecen. Y el último ejemplo de ello atañe al Kun Agüero pues el diario de San asegura que el club estaría buscando su regreso para que actúe como nuevo embajador mundial de la institución. El cargo lo ocupa actualmente otro histórico citizen como Mike Sammerby, mientras que exfutbolistas del equipo inglés como Lescott, Great Phillips o Mika Richards también trabajan para el City. El grupo propiedad de la entidad posee más equipos a lo largo y ancho del planeta, como el New York City de la Major League Soccer, el Melbourne City de Australia o el Girona Español, por lo que el Kun sí podría tener trabajo en este departamento. Un Agüero al que también se le prometió una estatua en las afueras del Etihad Stadium como gesto de honor, por lo que ha significado su figura para el club, al igual que hizo el City con otros ilustres como Vincent Kompany y David Silva. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.